Tienen esos ejemplos de honestidad dando lecciones de moralidad. Tenemos comunicación con nuestro analista Felipe Victoria. Don Felipe, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué tal todo? Bueno, ¿qué opinión le merece esta fugaz visita de don Juan Carlos a España? Bueno, Javier, lo primero y como siempre, ya sabes que todos mis comentarios y opiniones son siempre a título personal. Como analista, como tú bien dices, y como nacional español, con un interés general para el bien de la sociedad española, de su historia y de su continuidad. Y yo creo que es un debate mucho más amplio, Javier. Lo primero es porque esto no debería de generar polémica. En general, no sé muy bien por qué estas cuestiones generan tanta polémica porque hay pocas figuras políticas en España, sea el caso de don Juan Carlos o sea el caso del rey y mi señor Felipe VI, que generen mayor simpatía política. A ambos lados, digamos, de la separación de izquierdas o derechas, hay pocas personas, o podríamos decir ninguna, que genere esos recibimientos calurosos de la gente de a pie en general de la población española. Y por lo tanto, que esto sea una polémica, realmente debemos considerar si es una polémica artificial creada por personas que tienen otros intereses, que a lo mejor puedan ir más allá que la estabilidad de la nación, o divertir, digamos, las corrientes de opinión a otras cuestiones alejadas de los problemas reales de la gente. Y creo que también, Javier, es un debate mucho más amplio, porque la monarquía no es un sistema perfecto. Todo el mundo lo sabe. Cualquier sistema dominado por seres humanos es siempre imperfecto, pero sí es el mejor sistema que produce estabilidad. Y la realidad es que si uno abre cualquier mapa del planeta, las monarquías, hay 44 monarquías en el mundo, bajo 27 monarcas. Y esos países son infinitamente más estables que cualquier república en el mundo en general, en números totales. Es decir, Nueva Zelanda, Australia, Japón, Dinamarca, Suecia, el Reino Unido, España, son países mucho más estables que otras repúblicas, Tanzania, Venezuela, Cuba. Y no es por acusar a ciertos países de regímenes y demás. Simplemente, estadísticamente, las monarquías son instituciones mucho más estables y mucho más prósperas en el conjunto de su ciudadanía. Y por lo tanto, siempre que hay polémicas artificiales y se generan estos ataques, yo me pregunto si son polémicas reales o hay un interés de fondo de crear una desestabilización en la jefatura del Estado por intereses personalistas. Pues frente a esa calurosa acogida que usted mencionaba, que le ha otorgado la ciudadanía, nos encontramos con los furibundos ataques que le han lanzado los partidos separatistas y de izquierda. ¿Qué le parece? Bueno, Javier, en general, y todo el mundo sabe que yo intento siempre ser lo más redondo o lo más objetivo posible, creo que también es un debate mucho más amplio, porque aunque en este caso podamos ver los ataques de ciertos personajes, es también cierto que históricamente la monarquía no ha sido, la jefatura del Estado como la tenemos actualmente en su forma monárquica parlamentaria, no ha sido tampoco del gusto de ciertas facciones también a la derecha, donde también se le acusaba, en su momento, a este rey o a otros, o se le indilgaban ciertas cuestiones para también traer otro tipo de república. Y por lo tanto es un debate mucho más amplio, que todas las partes tienen que entender que una monarquía también permite una independencia y que la monarquía tradicionalmente en Europa y en España en particular ha permitido una independencia donde no solo el rey ha estado siempre alejado de polémicas partidistas, a diferencia de presidentes de repúblicas, donde tiene que haber un consenso político y donde tiene que haber una votación política y los partidos se tienen que decantar y por lo tanto pierde esa independencia, sino además porque hay pocas instituciones en España, un país ya profundamente polarizado por divisiones económicas y sociales de gran caladura, que pueda tener un mayor nivel de situación social o consenso político. Y por lo tanto yo también me pregunto qué ocurriría o cómo sería la reacción de ciertos personajes de la política española y de ciertos partidos o corrientes ideológicas si imagináramos, no existiera una monarquía, pero si una república, si esa república el presidente fuera elegido por partidos contrarios a los otros, si los ataques serían iguales, si los gritos vociferantes contra la institución serían los mismos, y por lo tanto uno o alguien de a pie tiene que preguntarse si es porque es la monarquía o es porque está en la jefatura del Estado, monarquía y república, simplemente la persona que no piensa como nosotros. Y ese yo creo que es el debate de fondo, que al final ciertos personajes de la política en general quieren tener a alguien que piense como ellos, siempre arriba, para poder dirigir las cuestiones de Estado siempre alineadas con sus visiones políticas y coaccionando cierta independencia que sí permite la monarquía. Es probable que así sea, pero en concreto estos ataques personales contra don Juan Carlos, lo que esconden realmente es que esta izquierda y este separatismo lo que pretende es airear ese eterno debate monarquía-república para arrimar el asco a sus sardinas, sin duda, ¿no? Sí, sí, por supuesto que este es un debate, Javier, es un debate secular, desde el punto de vista de centenario, ¿no? En España es un debate que no ha muerto durante 200 años de este debate público, no morirá tampoco porque en España tristemente yo creo que hemos perdido nuestro destino manifiesto, que fue siempre una proyección internacional y una ambición como país para enfrentarnos entre nosotros, cualquier excusa es buena para enfrentarnos entre nosotros, tristemente, y por lo tanto este es el tema de hoy, utilicémoslo para enfrentarnos entre nosotros, en vez de dejar y enterrar las hachas de guerra de una vez por todas y construir un país moderno, abierto, económicamente próspero y demás con una visión, una vocación que tradicionalmente tuvimos, que fue una vocación de influencia y peso internacional. Y por lo tanto, sí, en este caso, por supuesto, es la figura de don Juan Carlos, pero en otras son otras, ¿no? Y es siempre ciertos factores de disolución interna que en vez de amilanar, siguen intentando corroer las esquinas que poco a poco se han intentado sellar en la historia de España, ¿no? Y esta es una de ellas. La monarquía finalmente dejó, teóricamente, de ser un tema controversial, para la mayoría de la población me refiero, pero siempre ocurre que se utiliza cualquier excusa para intentar amilanar o cercenar, digamos, las coyunturas que unen a la sociedad más antigua de Europa, ¿no? Nuestra monarquía, la constitución actual como nación, pues es la más antigua. Llevamos 500 años coexistiendo bajo una jefatura del Estado, ¿no? No hay ningún país de Europa en su actual constitución que sea más antiguo que el nuestro. Y lo paradigmático de todo es que después de 500 años de habernos casado entre nosotros, de haber escrito una historia común, de habernos amalgamado unos con otros, nos seguimos intentando matar, en este caso verbalmente, entre nosotros mismos. Y eso es una paradoja para cualquier persona que vea su debate de fuera. Es una paradoja cuando, bueno, le recuerdo que ayer mismo se hizo público el barómetro del CIS, que decía que solamente el 0,1% de los españoles considera un problema a la institución monárquica. Da la impresión de que esto es un debate absolutamente artificial, que no está en el debate público. ¿No deberían preocuparse más de los temas que sí preocupan a los ciudadanos, como la situación económica y una serie de derechos y libertades, en vez de generar estos debates artificiales? Javier, yo creo que esa es realmente la pregunta clave de esto. Me alegra que tú la traigas a colación. Y es justamente eso, que para cualquier persona que camine por cualquier plaza mayor de cualquier villa del reino, entiende y sabe que hay muchos más problemas acuciantes para ellos, para su familia, para su calle, para su sociedad, para su pueblo, que este debate, que es un debate absolutamente estéril, porque aunque cambiáramos de constitución en la jefatura del Estado, el país estaría todavía sumido en una crisis económica, sumido en una crisis educativa, sumido en una crisis de natalidad, sumido en una crisis de falta de liderazgo, sumido en un completo desasosiego social, sin vocación de nada más que de sobrevivir al día siguiente, porque los problemas siguen cayendo sobre nosotros. Y, por lo tanto, creo que tienes toda la razón. Y creo que también esto muestra una absoluta desconexión entre la clase política, la clase dirigente en España y los problemas reales de la gente, la gente que ahora está pagando el doble de gasolina que pagaba hace unos meses, la gente que no puede llegar a final de mes, las colas en Cáritas y en otras obras de caridad, digamos, de España que alimentan a tanta gente, la crisis migratoria, la falta de natalidad, y no por ganas de no tener hijos, sino porque es que no se puede económicamente. Es decir, hay tal desconexión entre ciertos activistas políticos y los problemas reales que solo contribuyen a la dissatisfacción generalizada que existe con la política. Y más aún, porque eso tiene un problema mucho más grande, y es que esa dissatisfacción lleva a que las gentes que quieren contribuir a un mejor país, que quieren una prosperidad económica, que quieren crear una familia, que quieren montar un negocio, no se metan en política, no intenten cambiar las cosas, porque los debates a los que van a entrar son estos. Son debates absolutamente estériles para los problemas reales. Y lo triste es que los españoles, al menos los españoles que pueden, se ven una vez más obligados a emigrar a otros sitios donde puedan construir un mejor futuro, porque su clase dirigente se dedica a estos debates. Y esto yo creo que es la piedra angular de todo este debate mucho más amplio, y es que España está luchando por su vida, y esto independientemente de partidos. Estamos todos luchando por mantener el barco, el mancomunado que ha sido España durante 500 años a flote, ahogándonos económicamente con unos impuestos abusivos, con una crisis económica devastada, con un paro juvenil completamente desbocado. Y nuestros políticos, que tendrían que estar, digamos, intentando ayudar a todas estas personas a crear un futuro mejor, se dedican a eso, a la política de Twitter con estos problemas que no son problemas reales. Efectivamente, con problemas artificiales y sin preocuparse de lo que realmente preocupa a los ciudadanos. Don Felipe Victoria, gracias como siempre por acompañarnos. A ti, Javier, a ti gracias por todo y siempre un saludo a toda la audiencia y a todos allá. Un saludo. Hasta luego. Don Luis Magán.